Jimmy sin tantos cuentos, más que un programa de radio y televisión, es un proyecto social. Es su principal fuente de información y análisis de la actualidad internacional, nacional y local. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Jimmy sin tantos cuentos es nuestra realidad desde otro punto de vista. Bienvenidos todos los que nos oyen y los que nos ven a través de las redes sociales o a través de mi canal. Jimmy sin tantos cuentos en vivo en YouTube. Usted le da me gusta y le da suscribirse. Y todas las novedades se le estarán registrando en sus unidades móviles. Recuerdo hace 17 años cuando empezamos que solo nos podían ver los suscriptores de Cablo Unión. Si pagaban, si no, no. Hoy en día usted en su teléfono, yendo en Megabus, estando en el Parque de la Libertad, en el Lago Uribe Uribe, estando en Ucumarí, caminando por la séptima, por la octava, en su tableta, en su teléfono, en su computador, en la casa. Nos puede ver y nos puede oír. Esto ha avanzado muchísimo. Hoy tengo un amigo aquí en Saludable, mi restaurante, donde estamos trabajando. Juan Carlos Reinales, gerente del INFI Pereira. Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Jimmy, pues muy agradado de estar aquí. Ante todo, felicitaciones por tu restaurante. Qué bueno que tienes esta excelente iniciativa. Y además, percibo que se está convirtiendo en un punto de encuentro. Sí, sí, sí. Un punto de encuentro de amigos, para conversar, para tertuliar, para ocupar los de las cosas que nos interesan en esa ciudad tan maravillosa. Y tú tienes muchos amigos, Jimmy. O sea, que este es un excelente sitio para poder venir a tomarse un café o a comerse una picada como estas. Listo. INFI, ¿cómo está? ¿Cómo va? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Empezó julio. Siete meses de lo que recibió a lo que va a presentar o presentó en el Consejo Municipal ahora. Ya no como controlador político, sino como controlado. Bueno, la verdad es que es un escenario bastante interesante y se siente uno en el Consejo, de verdad, del otro lado. Pero ha sido una experiencia espectacular, Jimmy. Hacer parte del gobierno, hacer parte del Ejecutivo es muy bueno porque uno puede hacer lo que realmente sueña cuando está en otros escenarios. Obviamente, dentro de las limitaciones y dentro del que hacer institucional de las diferentes entidades. En el caso de INFI, yo quiero, a manera de contexto, yo establecí una línea base a partir de la cual empezó mi gestión. Enero. Se dijo lo que se tenía que decir. Cómo se recibió el Instituto en materia financiera, en materia de ejecución de sus diferentes proyectos y hasta ahí. Y a partir de ese momento, empezó nuestra propia gestión. Y de eso, fui a hablar al Consejo y quiero comentarte a ti. ¿Y cómo le fue? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, Jimmy. Porque cuando se habla con la verdad y se muestran resultados, pues las cosas tienen que salir. ¿Tenía algo para tapar? En absoluto. Me conoces. Sabes que no soy de los que tapan. Todo lo contrario. Y así quiero hacerlo con mi propia gestión y con mi propia ejecución. ¿Cuál fue el más duro con usted de los concejales? Usted era de los duros cuando estaba allá, porque salía muy bien dateado. Cuando le hacía control político a los secretarios, a los gerentes de los institutos descentralizados. ¿Quién lo talló? ¿Quién fue el rey Nales en esta vez? Bueno, a ver, yo creo que el Consejo está bien conformado. Creo que es un escenario que refleja lo que es la ciudad. Cada concejal identifica un pedacito de Pereira. De manera que todos, en general, yo destacaría el comportamiento de los 19 concejales, porque inclusive quienes, podríamos decir, no estaban con el gobierno, se portaban a la altura. Preguntaban lo que tienen que preguntar, porque esa es su tarea, como quienes ejercen el control político, pero dentro del respeto y dentro de los límites del trato entre funcionario y concejal. O sea, aquí la verdad fue una sesión bastante tranquila en términos de expresión, pero muy profunda en lo que tiene que ver con el informe y con las preguntas y las respuestas. Hay cosas que yo no entiendo, pero cuando uno entiende, pregunta. Mónica Botero, cuando empezó el mandato de Sigifredo Salazar como gobernador del departamento de Rizaralda, decían que iba a ser la secretaria de deportes. Terminó siendo la hija de Atilano Córdoba, porque Mónica supuestamente no cumplía. Y ahora me dicen que va como gerente del terminal de transportes. La política es dinámica y la política es cambiante. ¿Cuota de quién? Pregunto yo, en medio de esa ignorancia que yo manejo, del alcalde o de Diego Patiño. El mira entró al baile. Ah, yo recuerdo, ¿recuerda a Giovanni Londoño cuando fue compañero de nosotros en el consejo? Sí, claro. Y luego, en la administración pasada, periodo donde también estuve en el consejo municipal, compartí con Carlos Senado, hoy concejal nuevamente. Y ahora los metieron al baile. Marta, como gerente del área metropolitana, antes no aceptaban nada. Esa es la política, dinámica y cambiante. Capital Semillas se lo gastaron en el espacio público. ¿Recuerdan el consejo? Toda esa cantidad de debates con el pacto cívico, que Israel, que contrató al amigo de él en la universidad libre, para que hicieran ese estudio de lo que pasaba con el espacio público. Y hoy estoy viendo las noticias en el diario de Luton, que los módulos están vacíos porque los vendedores informales se gastaron la pleta y volvieron a la calle. Eso es un círculo vicioso que usted y yo conocemos muy bien. Yo recuerdo mucho, Jimmy, la última experiencia en el tema de inversión para el espacio público fue la calle 18. La calle 18... Los módulos. Los módulos. En esa calle 18 se invirtieron, como última partida, mil millones de pesos. Mil millones de pesos. Para poder darle capital semilla a unos vendedores que priorizaron de acuerdo a unos criterios que aún no conocemos. Y que, bueno, hoy esos resultados no se reflejan en semejante inversión. Lo que yo sí tengo que manifestar es que la política del alcalde Juan Pablo Gallo le parece acertada en lo que tiene que ver con la construcción de los centros de manzana, en la cual ya empezó a trabajar. Por ahora, hay que hacer un ejercicio de autoridad, apenas entendible, respetando los derechos humanos. Fastidioso, maluco, pero hay que hacerlo. El derecho al trabajo, pero hay que conciliarlo también con el derecho que también tiene la gente a disfrutar del espacio público. No es una tarea fácil, pero yo sí considero que en medio de las circunstancias se estén enfrentando en la debida forma. Juan Carlos Reinales es el gerente del INFI, que es concejal del municipio de Pereira. Ahora no puede ni hablar ni participar en política porque es servidor público, porque está de gerente de un instituto centralizado. Ganas no me faltarían a mí de preguntarle, como le pregunté al blog del ministro, como le pregunté a César Mejía, como le pregunté a Germán Aguirre, como le pregunté a Diego Ramos de política, pero a él no le puedo preguntar de política. Pero lo que sí yo le puedo preguntar es, cuando termina junio y empieza julio, se habla de desempleo. ¿Ustedes qué tienen que ver en el INFI con el tema de empleo y generación? Jimmy, todo. En la línea del plan de desarrollo, el eje número uno es competitividad y generación de empleo sostenible. Ahí está el INFI Pereira. Ese es el nuevo enfoque que le queremos dar al instituto. Y en ese sentido, tenemos tres productos nuevos y continuamos con dos que consideramos importantes. ¿Cuáles son los nuevos? Factory, apoya al producto peregrano, a través de la compra de facturas al proveedor de tal manera que tenga liquidez. Y luego, el INFI ya se entiende con la gran superficie con la cual tiene un convenio previo. Segundo producto, Banco de las Oportunidades. Ustedes lo conocimos en el Consejo. Obviamente, con muchas circunstancias que corregir. Tercero, Pereira es empresarial dirigido a empresas medianas que necesitan consolidarse a apalancamiento financiero. Tenemos otro producto que estamos consolidando y mejorando y es Investing Pereira y Bilingüismo para mejorar la calidad y la formación de las personas y tengan así un mejor empleo. Nosotros esperamos entonces con nuestros productos mejorar la competitividad de Pereira y aportarle, siquiera, un punto en la generación de empleo sostenible. Popeye dice que tiene derecho de ir al Senado si va a Timochenko. Esa yo la quiero ver. Está llegando gente de todas partes, habitantes de calle, a Dos Quebradas y a Pereira. Qué dolor de cabeza para los mandatarios. Y la encuesta más reciente que se hizo, cuando todavía faltan 19 meses para elecciones de Cámara y Senado, un poquito más para Presidencia de la República, hay un empate técnico entre dos representantes del Gobierno Nacional. Uno entre Humberto de la Calle y el otro entre el Vicepresidente Germán Vargas Lleras. Eso va a estar para alquilar balcón. ¿Usted cuánto tiempo se va a quedar en el INFI? Bueno, el tiempo primero que Dios disponga y que el alcalde considere que debe estar frente a esa institución. ¿Cómo hace un choricito? Claro que sí. ¿Cómo hace un pedacito de arepa? Hágale. Estamos originando desde Saludable con Juan Carlos. Usted ahora me dijo que los concejales tenían un pedacito de la ciudad. Cuando usted estuvo en el consejo, ¿cuál era el pedacito de la ciudad suyo? La franja social. ¿Sí? Claro que sí. ¿Usted es social? Totalmente. ¿De verdad? No es tan técnico como uno lo es. No, tiene su corazoncito. Pero por supuesto. Lo que pasa es que hay que estudiar para poder entender la ciudad. Y para poder entender las problemáticas, pues obviamente hay que estudiar y hay que documentarse. O absolutamente social, de la franja trabajadora, de la gente que como usted, que nos está viendo en este momento o escuchando, está. Trabajadores, luchadores y tratando de sacar a esa Pereira adelante. ¿Dónde se ven un año? Trabajando por Pereira. ¿Dónde? Donde me toque. ¿Dónde usted quiera estar o donde la gente quiera que esté? Bueno, qué bueno que pudiesen ser las dos cosas. Donde yo quiera estar y donde la gente desee que esté. ¿Y usted dónde quiere estar? ¿Dónde pueda servir? Donde yo pueda servir de la mejor manera. Y espero que en ese propósito, el que sea, la gente me acompañe. ¿Su relación con Juan Pablo Gallo cómo es? Inmejorable, de respeto, de cordialidad, de apoyo mutuo, de asocios, de aliados. Uy, sí. Compartimos un mismo proyecto político y hoy estamos haciendo parte de ese mismo plan de desarrollo. ¿Y su relación con Diego Patiño? Igual, igual, cordial. Él es el representante de la Cámara y jefe del Partido Liberal y con él hay una relación respetuosa. Que esté bien. Igualmente Jimmy. Muchas gracias. Deliciosa la picada. No, háganle. Juan Carlos Reinales es el gerente del Infi. Hoy es el gerente. En un año donde va a estar, donde la gente quiere que esté. Y donde Dios quiere que esté. Nosotros originamos desde Saludable nuestro restaurante en el Centro Comercial Nova Centro, local 320. Típicos saludables. Mondongo, ajiaco, frijolada, cremas y sopas todos los días. El ambiente que ustedes escuchan es el ambiente de esta ciudad, por la cual nosotros siempre trabajamos y por la cual nosotros siempre guerriamos. Pero la ciudad no es el cemento, la ciudad son ustedes. Como siempre, por hoy no es más, tampoco es menos. Permiso. Jimmy, sin tantos cuentos, más que un programa de radio y televisión, es un proyecto social. Es su principal fuente de información y análisis de la actualidad internacional, nacional y local. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad.